Muy buenas tardes, nos encontramos en la Plaza Bolívar, donde se está realizando una actividad por las mujeres, una tribuna antiimperialista, donde se le está diciendo no a los Estados Unidos, no injerencia en nuestro país. Hoy el sector mujer y los hombres feministas de esta patria, los hombres feministas del Tano, nosotros manifestamos nuestro apoyo y nuestro repudio a estas sanciones y nuestro apoyo al presidente obrero Nicolás Maduro y a la primera mandataria del Estado, la gobernadora Lisseta Hernández. Bueno, y hoy nos encontramos aquí en la Plaza, dando un respaldo a las mujeres del Tana, a las mujeres venezolanas, rechazando cualquier acto de violencia contra nuestro país y dándole un respaldo más que todo al país, a Venezuela y acompañando hoy en esta tribuna antiimperialista a las mujeres. Nosotros los hombres también nos acompañamos a las mujeres en cualquier acto que ellas quieran presentar en favor de la revolución, a favor de nuestro gobernador, a favor del presidente y a favor de la patria. Muchas gracias. A esta gran actividad que hemos organizado desde los diferentes sectores de mujeres, desde nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, también desde el gran polo patriótico y como les decía, de los diferentes sectores de mujeres y frente de mujeres, hoy las mujeres hemos estado en esta tribuna antiimperialista, esta tribuna donde las mujeres de nuestro delta, las mujeres desde los cuatro municipios, decimos a ese señor Obama que vaya a mandar su país, que vea porque nuestra patria Venezuela se respeta y nuestro estado del Tamacuro tiene una gobernadora y tiene mujeres que defienden su patria, mujeres desde los diferentes entes, tanto institucionales, mujeres que están dentro de las misiones, mujeres que están dentro de los diferentes puntos, de los sitios, lugares, desde el más allá de nuestros caños, hoy Venezuela tiene rostro y cara de mujer, gracias a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, también aquí en el estado del Tamacuro, para que esa mujer sea orientada a través de psicólogos, de especialistas, mujeres siguen, el ministerio sigue impulsando diferentes políticas dentro del poder popular como son los comités de igualdad de género, les decimos a las mujeres, participen dentro de los comités de igualdad de género, para que allí también tengamos las defensoras populares, las defensoras que están dentro de las comunidades y que defienden a las mujeres, que defienden a los hijos de la patria, que defienden toda y cada una de estas acciones, que un imperio norteamericano solamente lo que quiere es el poder para volver a callarnos la boca como lo hicieron en diferentes décadas y nosotros no se lo vamos a permitir que se vengan a apoderar de las riquezas de nuestro país. Para Tanetanae, Wow Televisión, les habló Nayibet Romero.